Comenzó el pago del bono COVID y el bono ingreso familiar de emergencia COVID, parte de las medidas de ayuda económica que ha impulsado el gobierno para ir en apoyo de las familias que se han visto golpeadas por la crisis económica asociada a la pandemia. A nivel nacional van a ser beneficiadas 5,2 millones de personas. De esta cifra, el 7,8% corresponde a nuestra región con 149.000 hogares. Bonos que benefician a 346 comunas a nivel país para permitir apoyar a aquellas familias que han visto mermados sus ingresos debido a las cuarentenas o demás etapas del plan Paso a Paso. Hoy día estamos llegando a 346 comunas como gobierno y abarcando a las familias más vulnerables, aquellas que debido a estar en la etapa 1, 2 o 3 o 4 del plan Paso a Paso no han podido salir a trabajar, aquellas familias que sus fuentes laborales se han visto mermadas ya que trabajan principalmente por empleos informales. Los montos a recibir en el caso del bono IFE COVID dependerán de la fase del plan Paso a Paso en el que se hayan encontrado entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre, oscilando entre los 40.000 y los 100.000 pesos por integrante familiar. En tanto, el bono COVID alcanza los 25.000 pesos, siendo excluyentes uno del otro. Hoy día comenzarán todas las transferencias inmediatas a las personas que determinaron que se les pagara por medio de su cuenta RUT del Banco Estado. Esto ya se está realizando el día de hoy y a partir del lunes se realizará por medio a las personas que determinaron que se realizara por medio de pago de otras cuentas corrientes. Cualquier persona que tenga alguna consulta en qué estado está su postulación puede ingresar a www.ingresoemergencia.cl. Nueve de cada diez hogares postulantes recibirán este nuevo pago del bono COVID y el bono IFE COVID, cuyos detalles los puede encontrar en la página www.ingresoemergencia.cl y cuyos beneficiarios en un 52.7% son de regiones.